Honorable Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, 2021-2024, unir y servir. Agradecemos la presencia de nuestro ciudadano presidente, Urubiel González Vieira. Hoy nos trajo un apoyo para seguir trabajando. Agradecemos que el apoyo que nos da, le damos las más esteras gracias, y nos siga visitando. Yo tengo una obligación por todo el municipio, pero por el barrio tengo un concurso personal. No los voy a dejar solos. Cuentan con un camino, cuentan con amigos en el ayuntamiento. Y para mí es muy importante que la gira de la educación de este gobierno que yo estoy encabezando no se perdiera. Muchísimas gracias.